El mercado del jueves vuelve a su ubicación tradicional y si no existe contratiempo alguno, el próximo jueves 11 de julio ya estará instalado únicamente en la plaza de la Cueva Santa, Almudín y en la parte de la calle Colón que llega hasta el cruce con la calle Valencia. La decisión se ha tomado iniciativa de la alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climen, y de la concejala de Mercados y Feriar Marisa López, y después de escuchar a los técnicos municipales y a la policía local, quienes han trabajado en el plan de seguridad y han diseñado un nuevo emplazamiento que es amplio, cómodo para vendedores y compradores y que reúne además las pertinentes medidas de seguridad. De esta forma se da respuesta también a una de las peticiones de la sociedad segorbina que se manifestó contraria a la actual ubicación, recogiendo una importante cantidad de firmas y desbloquea una de las arterias de comunicación más importantes del municipio de Segorbe.